Yo siempre si te digo lo que voy a ser, un ingrato bonito de corazón Y después de tus lindos ojos negros, alumbraron el ánimo de otro amor Y después de tu lado, perdoné, 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 perdoné Que en tu lado como el otro me sentí, y por esas cosas nuevas de la vida Si me olvides de tu compañía, me debí Por mis amores, a dormir, lo que hiciste, no puedo conformar sin poderte confundir Yo tengo la gracia de darme un cariño tan sincero Yo que no sé más, que no se lo mone nunca más Yo tengo la gracia de darme un cariño tan sincero Yo no puedo conformar con la gente de tu voz que te dará Yo tengo la gracia de ti, y después de tu lado, perdoné Yo tengo la gracia de ti, y después de tu lado, perdoné Y después de tu lado, perdoné, perdoné Y después de tu lado, perdoné ¡Suscríbete al canal!